RTV Fue la coordinadora de la regional Canindechu Entonces hoy involucrado al lado de los Mujeres de pequeña agricultura Fue la coordinadora de las mujeres productoras Fue la coordinadora de la defensa territorial Fue la coordinadora de la defensa de la medicina natural En este caso las plantas medicinales La orellopugan es la irregularidad del asentamiento Este asentamiento de los huerecos alrededor A todos, su conquista de la gente a través de la lucha De los sin tierra, este asentamiento Recupera el territorio Canindeyu La coordinadora de la lucha por la tierra y el territorio Tiene méritos de 147 mil hectáreas Recupera la Canindeyu en la zona baja de Canindeyu La colonia Maracaná, Manduara, Coneporá, Coyaraucu, Cidepar, Asepar, Brites, Coy, Corpus Mi hija de huipulta, un mía o conformar la coordinación canin de yu, entonces actualmente hay mucho atropellamiento en nuestro territorio por los cultivos de gran escala de monocultivo. La soquero fuera, la abatí, ya eso es la de avena, o sea que la otro laigo, ya eso es brasileño, ya paraguayo, alquilar el territorio, el asentamiento campesino mismo, mucho atropellamiento. Asentamiento campesino es indígena, vea la preocupación mayor dentro de la lucha territorial. Visítanos en Twitter, arroba RTB Nuevo PY, Facebook, www.facebook.com barra Radio TV Nuevo Paraguay, o en la web www.radiotvnuevoparaguay.com. RTV, hacia el Nuevo Paraguay. Desde el pie, musiquita crece desde el pie.